Tú sabes quién escribió el Quijote, ¿no? El Quijote de la Mancha Lo sabes, ¿no? Sí, el Quijote de la Mancha ¿Y sabes por qué es blanco el caballo blanco de Santiago, no? Blanco ¿Sí? No sabes, porque es blanco el caballo blanco de Santiago Santiago Porque va a Santiago Al caballo ¿Y por qué después del martes viene el miércoles? También lo sabes, ¿no? Más Y mañana miércoles Y mañana viene miércoles Y pasado viene el jueves, viernes, sábado y domingo ¿Y sabes quién era Oscar Wilde, no? Oscar Wilde Es de la chachicha Oscar Wilde, Oscar Wilde Es de la chachicha De la chachicha, Oscar Wilde Pero míralo a él nos mira a mí Sabes algún parlamento de Lope de Vega, ¿no? Sí, el Teatro López de Vega. ¿Alamento? ¿Usted sabe cuáles son los ríos de España? El río de España, conozco en la quilombo. El río Duero, el Tajo, Guadiana, Guadalquiví, Ebro. Segura y segura. Segura que es... ¿Y los golfos de España? ¿Qué? ¿Los golfos de...? ¿Golfo tú? ¿Golfo tú? ¿Vale? ¿Me va a decir golfo aquí? No. ¿Si de que estás vistiendo conmigo o de que te he traído yo aquí con el loco? ¿Eh? ¿Tú? ¿Eh? ¿A dónde te has visto tú con la ropa que te estás comprando? Si no es por mí, cuñado. ¿Por qué? ¿Tú has visto los billetes esos de mil duro y las diez mil pesetas que te está dando aquí, eso? ¿Pero si eso es por mi diente? ¿Eh? ¿Por tu diente? Pues mira lo que te ha dicho el loco, que como se te cae ya no come más. Pero vamos, ¿de que estás vistiendo tú bien, hijo? ¿De que mañana, pasado mañana te da el loco, el cheque, otros pantalones, otros estos? ¿No te has visto tú así, hijo, mientras que yo te he traído aquí? Vamos, ¿y tu humana? ¿Los billetitos calentitos que él se los está llevando? Mentira. ¿No? ¿Entonces qué le das? A mí me ha dicho mi maja que tú no le das dinero. ¿Que no? ¿Qué es cachilamán? ¿Sabes la niña cómo crece? ¿Con la naturaleza? ¿Con el tulipado? No, a mí me ha dicho que tú una maja le das pan por que sea. Pero vamos, que tú estás vistiendo ahora que la gente, vamos, no era igual como antes. Y de, ¿tú has visto los billetes esos de diez mil calas y de mil duros de que está aquí con Jesús Quintero? Porque yo te he traído, hijo. Hombre, por favor. Hombre, no me digan ni que yo me digan. ¿Eh? Alcalá. Ha ido a San José de la Rinconada. Y ayer fuiste el sábado a Migas. Y al... ¿De Migas me como yo? Y alcería. ¿Has visto tú eso de que yo te he traído aquí al programa, hijo? Eh, por cierto, ¿quién creó el mundo? El mundo dio. Dios. Dios hizo el mundo y dio. Y hacedla como podáis. ¿En cuántos días? En siete El domingo lo hizo para descansar Pero tú llevas descansando 50 años, ¿no? No Yo llevo... Llevo parado Vamos, parado ya Llevo siete años nada más No, más, más ¿A de qué? Tú eres un chivato, lo cuenta todo yo Tú llevas parado toda la vida ¿Parao? ¿Tú trabajas alguna vez? He trabajado un mes Hombre, por favor Me corté y me di de baja No, si la baja tiene tu dedo que la hiciste ¿Y tú? ¿Tú vas a trabajar alguna vez, hijo? ¿Y qué? Si estás vestiendo bien porque yo te traía aquí a televisión Si no, no viste nada ¿Vosotros habéis estado alguna vez en una cena de gala? No He ido a Costillón Dentro del fin de año Costillón Cuando me como la uva Que no me como más uva porque el año pasado me comí seis de goma Me echaron el cartucho En la peña ¿Qué? ¿Qué? Me pusieron el cartucho Y me comí seis gomas de uva que me quitaron de un frutero que había allí Y tuve que comprar un cuarto de ciruela Para echar la uva No veas la puta que me echaron ¿Sí? Me comí seis gomas de uva Como es muy ligero Y ya cuando me la comí me dice Te has comido seis de goma Mira Me tuvieron que hacer un chequeteo allí en la residencia Rápido porque no podía ahorrar Y me dice Comprá un cuarto de ciruela de esas negras Te las va comiendo Y verá como te desahoga Y la echaba Y yo la vi Eran de goma Se muestra Que me echó la goma La uva de goma En un costillón Fin de año que cuando Si os invitara al rey a un banquete ¿El rey? No sé ¿Qué harías tú si estuvieras en una mesa sentado al lado del rey? ¿Qué le dirías? Su majestad Hola Me alegro de conocer Lo veo todos los días en el dinero Pero aquí lo veo en persona ¡No! Todos los días lo veo en moneda Pero ahorita me encanta Esto me escuchan al rey Mañana No me meten esos líos Así me va a parar por ahí la policía Antes de aparecer en En televisión A ti te paraba mucho la policía ¿No? Sí Y desde que sales en televisión Ahora me saluda Mira por donde hemos ido Saliendo Para Para Málaga La que está La que te para para Que te eche a la multa Ay mira lo que vemos en el corte Adiós risita Adiós Ay No hay problema No nos murta a nosotros Ah cuando fuimos a echar gasolina ¿Verdad? Echao mi manaché Mi burro de gasolina Y le digo Señora Que se voló a ver A mi que coño me importa Digo no me cobre la Y a ti me da mañana para Vamos Anda ya Ay me quedé encerrado ¿Dónde? Cuéntaselo Me quedé encerrado Yo para mí que me iba a ir A su costa En Almería Ah sí En Granada O en Granada Que me acordaré Entré en un servicio De una gasolinera Porque mi cuerpo Ya no podía aguantar más Le dije Al manaché Para Para Jesús Que me voy Tranquilo Y entró Y ponía Puerta nueva Abro Y para que nadie me vea Eché el pestillo Y no podía salir Se hinchó Porque estaba lloviendo Se cerró la puerta Y me tiré 20 minutos Allí llama los jombeos La policía La guardia civica Y este Al revés de defenderme Y me puso como los trapos Porque este Se estaba también Dando de cuerpo Y yo No podía salir Y la ventana Yo miraba la ventana Pero tenía un escapa En la ventana nada más Pero si hubiera ventana De esta grande Yo me escapaba por la ventana Porque eran 20 minutos Llama a los bomberos Ya dice ¿Los bomberos de qué? El coño ¿No ha venido a mi barrio A rescatar a un gato? Se subió a un gato A un gato montié Un gato siamien ¿El gato que hizo el último cumple? ¿Un gato? ¿Qué? Siamien Siamien Montié y siamien No, me hace Así no comprende Jesús Es un gato de eso Que es gris Que es canela Y tiene las patas marrón Y los ojos azules Un siamien Y tuvieron que venir Un coche de bomberos Para que el gato Sabía Subir para arriba Pero bajaba No bajaba Siamés Un siamien Un siamien de esos Que vale dinero El que tú tienes En tu oficina No, ese me ha arañado Dos veces Ese me ha arañado dos veces El gato ese Que tú tienes En los hartos de la mesa Sí Me ha arañado dos veces WhatsApp, gato Ahora El éxito es maravilloso Sí, estamos dando A donde vamos En la discoteca Que fuimos Por lo menos Dos millones de personas Y si Que no Yo no podía entrar Y la gente Cuñado Cuñado Que sacan los cuñados Se fue la luz Estuvimos hasta las cinco De la mañana La gente allí Que me devuelvan el dinero Que me devuelvan O que sacan los cuñados Salimos a las cinco De la mañana Y cuando va Por los grandes almacenes Por las escaleras Y eso Todo el mundo Sí, todo el mundo Mira como ahora Me ha dejado El manachete nuevo Como lo que nos ha coído Nos ha llevado ahí A tomar café Y todas las cajeras Mirando Mira, mira Esos dos Son los que salen En la tele Es bonito el éxito Eso, hombre Ya te abre el cuerpo Solo Va andando Y toda la gente Mirando Mira Te risita Risita Y ese cuñado Y te da alegría Hombre, claro Hasta los tazis Me pitan y todo Como Esperaba el manaché Allí en mi casa Pues Los tazis pitando Te llevo para algún lado Digo, no Quieto que vienen A recogerme Tú no esperabas Que un día Pudieras llegar A tener este éxito No, no Yo, mamón Si no por el perejín Que me trago Y por usted Pues no tengo Este éxito Que tengo ahora Estoy dando un pelotazo Que me está viendo Una amiga mía Que me ha llamado En Londres Sí Que allí está nevando Dos cero bajo cero Y dice que nos ve allí Todos los días Extraordinario, ¿no? Lo que es la televisión, ¿no? Y a usted le pasa igual Igual Y en el atuco Me monto, mira Antes me pedía Me paraba la policía Y ahora me piden Un artógrafo ¿Tú? ¿La has cogido? ¿Sí? Antes lo paraba Y ahora te piden Un artógrafo ¿Tú sabes inglés? No Si no, no estaba aquí ¿Tú? Claro Si tuviera inglés Estaba en Inglaterra No sabéis Ni una palabra en inglés Ni una ¿En inglés? ¿Cómo? ¿Qué dice el pereín allí En el bar Cuando llega a los traeros? Y yo qué sé Yo no entiendo Blin, blin, blin Blin, blin Una cerveza Y glom, glom Un fino Yo lo que Por el pereín Que entra allí Los turistas Blin, blin, blin Y le pone una cerveza Y... ¿Qué? Un glom, glom No ¿Dónde está el pereín? ¿Sándwich? Un cuerpo ahí ¿Sándwich? Lo manda Lo manda allí enfrente Al lado de la cafetería Lo mandará a la cafetería No al lado, ¿no? Sí En el hotel Como salen muy temprano Pues al mediodía Ya están pidiendo sándwich Se levantan en vallado, ¿no? Ese es extraordinariamente famoso Por ti, por ti ¿Te cuentan la gente Cuáles son los chistes Que más les gusta y tal? ¿Cuál es el que más éxito ha tenido? El del cementerio El de la pierna cortada Y el tonto de las palomas Y ahora... Y el del mono Que estoy dando el pelotazo Con el mono Y el lejonario ese Que soy el novio de la muerte Que se está escuchando Por todos lados ¿Y a ti especialmente? ¿Cuál te gusta más De los cuatro? El del cementerio Que va a blanquear Y como no le dije el nombre Blanquea otro cementerio Y ha dado un pelotazo muy bueno El del tonto de las palomas No se... Sí Sí Porque a dónde va Y el de pavito pavito A donde voy Y toda la gente me dice De pavito Ese sí ¿Cómo es ese? Que no me acuerdo Sí Hace mucho tiempo Sí El primero El primero que tú no lo cogiste No No Y creo que ahora tampoco Te lo repetí ¿Cómo era? ¿Cómo era? Un matrimonio Que va a un restaurante De seis tenedores Y llevas a diez niñas A almorzar Llega allí ¡Pum! Darme a tarde De la palomita Llega ¿Qué pasa? Ponle usted un refresco a los niños Y a mi mujer y a mí Nos pone un río jojabueno Y ponme usted Ahora mismo El pavo más grande Caiga en la cocina Ahora mismo Machando el pavo más grande Caiga en la cocina Y una hora Dos horas Los niños Tenemos hambre Tenemos hambre Tenemos hambre Y llega el cocinero ¿Se quiere usted Que le ponga Al pavo Una lechubita Y unos tomatitos Alrededor Y dice No, no Le pone pavito Pavito, pavito, pavito Pavito, pavito Al pinche del niño Sí, tú Me haces el tabique Y no hay problema Que yo te pago lo que sea Niño, mezcla Niño, ladrillo Niño, agua Voy a hacer el tabique ¡Pum! El cuartillo Va Y llama al dueño ¿Qué pasa? Ahí tiene usted El almacén Y toca el tío ¡Pum! Y se caen todos Los ladrillos Y la arena ¡Pum! Usted dice un niño Que no le eche mezclar Tantas mezcladas al agua Ni a los ladrillos Esto, no, no le riñe a usted al niño ¿Eh? Hazle usted otro tabique En condiciones Que yo se lo voy a pagar Pero al niño no le riñe Y el niño llorando con eso Nada, nada Venga, otro de niño Mezcla Agua Ladrillo ¡Pum! Y lo hace Y llega Ahí está con usted Don Manuel Esto es un tabique ¿Cuánto te debo? Dice ¿Sesenta mil pesetas? Sé que ahora hay un problema Dice ¿Qué? Sé que me deja el niño adentro ¡No te abicó! ¡Cuñado! ¡Cómo lo deja! ¡Cuñado! ¡Cómo lo deja! ¡Ah! 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 ¡Ah!